La modernización de aeropuertos y vías para lograr la competitividad y el desarrollo del departamento son algunos de los proyectos prioritarios dentro del contrato plan, catalogado como uno de los mejores del país. El tema del aeropuerto San Luis de Aldana, las inversiones que se han hecho en la pista de Ipiales que ascienden aproximadamente a 40 mil millones de pesos con algunos recursos que en este año van a salir, un proyecto de contrato plan Nariño y esperamos entonces con ello poder articular todo el tema de movilidad aérea con todo el tema de movilidad vial. Propender por la optimización del transporte aéreo, la modernización de los aeropuertos de Pasto e Ipiales para que alcancen la categoría de internacionales teniendo en cuenta la condición del departamento fronterizo son proyectos claves para impulsar el desarrollo de Nariño. Bueno, en Ipiales también aspiramos que ahora el 30 de agosto terminamos la obra y que se pueda inaugurar a principios del mes de septiembre. Las obras, digamos, que transcurrieron el tiempo requerido, la obra se ejecutó, como decimos, en ingeniería y se recibió a cabalidad. Igual estamos pendientes del tema eléctrico, que es el que está, digamos, no atrasado, sino en último en salir. Pero ya hablando con el contratista Melo, que es el ingeniero que está a cargo de la obra eléctrica, me confirmó, me envió la programación de que ahora el 30 de agosto se termina. Las nuevas obras de infraestructura aeroportuaria permitirán mejorar los índices de conectividad en la región, especialmente para los usuarios que se movilizan por este importante terminal aérea del sur del país, que durante el periodo de enero-junio 2015 movilizó 136.000 pasajeros.